ah chicos no puedo si vamos a ir de viaje wow chicos hay muchas personas demasiadas hola chicos un nuevo video para el canal y yo soy marce y es una letra un nuevo video y hoy estamos en airplane y bueno antes de empezar abren un campanita denle like y suscríbanse estoy muy emocionado porque estamos en un nuevo y nos viene a estar con ustedes y bueno ahora adiós venimos a la cámara otra vez pero bueno a ver vamos a empezar ahora dónde vamos bueno lo que les quiero decir es que vamos a venir acá y miren hay mucha gente o sea hay un montón bueno no tantas verdad pues ¿saben que es lo que me menciona? que vamos a ir a... es un juego que me gusta mucho pero bueno ahora sí a ver vamos aquí y ay Dios mío ¿qué pasó? ya me morí creo que por el botón de revisar pero no sé ay no 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 a ver no sé qué hacer pero bueno chicos miren estoy muy emocionado porque vamos a ir de viaje si chicos vamos a ir de viaje me encanta que vamos a ir de viaje en serio me gusta mucho pero bueno listo ahora primero antes de ir de viaje tenemos voy a ir a... a... a hacer mis maletas espérenme un momento bueno chicos ya he vuelto con mi maletito y bueno chicos ya voy a sentarme aquí ah no se puede sentar bueno aquí hay que esperar hasta que venga nuestro avión ay chicos no no puedo en serio no puedo apretar un botón de saltar aquí está como que si se estuviera apretando pero no chicos ¿quién se me hundió? a ver voy a hacer... ay Dios mío chicos no 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 chicos a... a... Dios mío listo 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 ya por fin a ver no ya ahora sí vamos a nuestro viaje ya a ver ya ¿por qué no se puede ir? ¿por qué no se puede? ay bueno ya vamos a esperar aquí a que esté más gente y creo que vamos a dejar solo a ver no hay que ir a algo donde haya gente para ir al avión con mucha gentecita a ver chicas ¿a dónde vamos a ir? ¿a qué avión vamos a jugar? hay que ir a jugar quiero ir a jugar no me dejan entrar o sea me dejan cuando no se puede ir aquí está muy mal esto no su foto está re cuquiado no vamos a poder hacer un viaje así porque nos vamos a reiniciar ¿ok? porque esto no es posible Dios mío ya habíamos entrado esto me va a estresar es ok piensa que no quiero no voy a jugar wow quiero jugar no bueno ya ya me metí aquí dice que sí estoy metido pero ya hay dos jugadores ya ya me metí con ese jugador ya ya tres jugadores tres sí ya ya somos seis y todos nos estamos recontraullando ya somos once sí somos once sí ya 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 y era justo éramos doce ya chicos vamos a ir a nuestro viajecito a airplane pero bueno ya ahora sí airplane vamos a ir sí esto es airplane y aquí este avión se llama airplane 00A creo y bueno escogí este avión y bueno a ver esperen chicos que a ver quiero ver y estoy muy desoneado voy a ir aquí pero bueno a ver chicos esperen a ver ya ok actualmente no aquí dice que hay tres mil trescientos pies aquí en el avión no somos trescientos mil versadas nada que siéntese libre del avión para explorar si ok ya siéntase libre en el avión a 14 en la 14 en la 14 no 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 quiero perder mi vida aquí está el 6 la 14 es que miren no quiero perder vida saben por qué no pierdo vida porque voy a ir volando si no alcanzo a que al vuelo si ya estamos aquí manejando ay turbulencia creo que eso es todo porque estamos yendo de avión y así gracias por su cooperación gracias por su cooperación preparate mientras nuestra hola a todos la tripulación hola a todos venimos a darles sándwiches yeah ok gracias mmm que rico sándwich mmm que rico sándwich ay que rico dan aquí ay que rico mmm yo no me siento muy bien a ver espere es de sándwiches y de mayonesa soy alérgico a la mayonesa oh por dios 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 mío por la bendita mayonesa no hay que encontrar rápido su 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 cracket su chaquet su crack no su ya no lo encontró lealover veintiuno uff eso fue eso fue uno cercano ok no fue cercano buenas tardes a todos los pasajeros chicos después de tanto tiempo que estamos 10 de noche y hablamos muchos buenas noches pasajeros buenas noches el recuerdo es tirar las piernas todavía nos quedan unas horas ok también nos queda unas horas para llegar a nuestro vuelo que no sé dónde vamos a ir pero bueno ok se fueron las luces ay no porque se fueron las luces ay se va a arruinar el vuelo bueno no sé que se fueron las luces chicos que es eso en la ventana que como que y que 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 y quieren estar hablando dios mío qué es eso qué es eso usted no la hará sobrevivir son esos snakes va por dios serpiente serpiente si te quita mi vida creo que son unas víboras porque las víboras quitan vida pero snake es serpiente serpientes asesinas y así serpientes asesinas dios mío no nos van a matar dios mío el vuelo se va a arruinar no 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 sí me quitaron vida pero sí que estoy en baño no chicos nosotros vamos a hacer tres que van a quedar no no venga no suente no por dios eso fue aterrador no 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 se crees a ver lo fue aterrador debemos discutir qué diablos está pasando ok sí sí o sea mira eso también de verdad porque arruinaron esos snakes nuestro bueno o sea ahora qué esa gente se murió o sea qué no les importa no o sea qué no nadie puede ser feliz esto es horrible mejor dicho a ver a ver a ver a ver chicos esperen un ratito a ver ya el poder está de nuevo ok por qué dije eso y las serpientes se han ido gracias a dios pero la gente ahora somos 3 y vamos como 5 10 9 19 la criatura en el ala también se ha ido apeluznante su si en pasajeros tengo buenas noticias y malas noticias el las buenas noticias es que el poder está de vuelta o sea que lograron poner la luz sí pero ya hay menos pasajeros los demás se murieron no serpientes serpientes la la qué no entiendo hola oh 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 no sí el avión se va a llenar de oxígeno malo o sea se va a llenar de oxígeno que no no podemos respirar no el chico se murió porque el oxígeno no no se puede oler bien o sea te hace que te mueras el oxígeno no respiro no respiro ay no que sea por él no respiro ay no que sea por él no 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 te parece una bomba no no qué vamos a hacer no 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 calma si pero como voy a decir eso si esto 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 no 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 Tenemos que hablar al capitán Sí, sí, sí Mira, se está poniendo horrible Está cerrada Ay, no, vamos a ver Algo ha sucedido Claro, capitán Podría estar en problemas Esta puerta necesita un código Si hay que encontrar un código Encontré el código Sí, ya que viene Ya sí que viene que encontraron el código Y ahora sí Es la criatura ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Qué le has hecho al capitán? Usted pagará Por lo que has hecho No, pero ¿qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Crees que estás aquí por accidente? ¿Crees que estás aquí por accidente? Pero no lo eres Te he traído aquí Y a todos ustedes No Eso no es posible Eso no es posible Lo es Y ahora Es hora de morir No Se arruinó el viaje Ay, Dios mío Hay que apretar todos los botones El capitán El capitán está inconsciente Está inconsciente Hagamos clic Hagamos clic en todos los botones Y hay que encontrar Todos los botones Antes de morir Ok, sí, por favor Que sea uno Creo que no es mío Quiero encontrarlo ¿Sí es este? No, no, no No es Encontré el botón ¡Sí! Lo encontró Lo hicimos Salvamos el avión Sí, chicos Pero No estoy viendo triste Por el viaje Y agotado Ha sido un vuelo Muy loco Solo quiero estar en casa ya Sí, yo también Yo quería ir El viaje Pero bueno Ya, ok ¿Qué me va a pasar? Ahora Todo Todo Ahora Ahora Todo lo Que Tenemos que hacer Es encontrar El teléfono De emergencia Así podemos pedir ayuda Sí Pero ¿Cuál es el teléfono de emergencia? No, ¿cuál es el teléfono de emergencia? ¿Ya? Ok ¿No es el teléfono de emergencia? ¿No es el teléfono de emergencia? ¿Hola? Necesitamos ayuda Nuestro capitán Está inconsciente ¿Qué tal? ¿Cómo comes? Te llevaremos a casa Te llevaremos a casa En poco tiempo Está todo Sí Nosotros estamos bien El modo piloto automático está activado De acuerdo En un momento En un momento vamos a llegar Y estamos Y estamos tomando el control Hay una última tarea que tengo Para ti Necesitas mantener el avión en camino Encuentra a alguien Que se siente en el asiento Del copiloto Aparte de él Capitán Ok La verdad el copiloto El copiloto tiene que O sea Hacer para que baje el avión Y eso Para que nos ayude Ok Ya ese es el copiloto Bien todo el mundo Bien todo el mundo Tengo esto No otra vez esa cosa Oh no Está de vuelta Dios mío No Ustedes humanos Son graciosos Tu destino Ya Ha sido escrito Oh no Última oportunidad Lea Lover 21 Entre Estrellar Este avión Y Gobernar El 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 No Yo no soy Yo soy Yo no lo voy a hacer Esto Ustedes los humanos Son tan débiles Oh Dios Este Esta Esta no es la última vez Que me vas a ver Mujajajajajaja Dijo Esta es la última vez Que me vas a ver Se ha ido Y dijo La última vez Si lo logramos Espera Dijo Dijo que no era La última vez Que iba a volver Pero yo Quiso decir Aunque Leí mal Va a volver A quien le importa Volvemos a casa Ahora estoy A punto de vomitar Si Lo conseguimos Bueno chicos Ahora vamos a Vamos a ir a casa Y por fin Lo logramos Espero que se les ha gustado Mucho este video Y no olviden De darle like Apretar la campanita Y suscribirse Espero que se les ha gustado Mucho este video Y Bye No